Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En esta ocasión tenemos muchas cosas de las que comentaros. Tenemos que hablaros de lo que se espera para este Gran Premio de Japón, haceros distintas actualizaciones, comentaros una de las noticias del día y haceros un análisis del por qué podría llegar a ser, según un piloto experto, podría llegar a ser que Aston Martin no esté tan mal como nosotros lo pintamos en este circuito, que ya os hemos comentado que no es el más afín para la MR23, pero según él no debería ser tan diferente. Así que todo eso lo vamos a estar comentando, os recuerdo que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar y con el análisis en cuestión que os estoy comentando, pero antes de dar comienzo con esto os tenemos que enseñar cómo ha amanecido en el día de hoy, porque sí, para ser Japón ya es jueves cuando estamos viendo este vídeo, entonces cómo ha amanecido el circuito en Suzuka y ha amanecido diluviando, lo estáis viendo aquí. Os intentaré también poner por encima un vídeo que hay de Mike Brown, uno de los zanahorios de los ingenieros por parte de Fernando Alonso y estáis viendo aquí cómo ha amanecido el paddock de la Fórmula 1 en Suzuka, completamente diluviando y esto se esperaba. Ahora, no os hemos hablado este fin de semana de la meteorología porque lo único que hay es una mínima posibilidad de que el viernes llegue a llover, pero no es así para el resto del fin de semana. Sabemos igualmente que Japón es un país muy propenso a cambios climáticos bastante rápidos, pero bueno, eso es lo que tenemos de meteorología para este fin de semana. Y sí que se esperaba lluvia el jueves y fijaros cómo estaba la lluvia en esta misma mañana en el circuito Suzuka, rebosando, riachuelos llegaba a ver con las carpas, por supuesto, de los equipos cubriendo las partes importantes. Y ya estamos viendo ese coche, fijaros en el agua que está levantando, muchísima agua había en el día de hoy, en esta mañana, en el circuito de Suzuka. Pero bueno, eso es simplemente, os queríamos haceros esta pequeña actualización porque nos era bastante interesante y tenemos que hacer un inciso porque os tenemos que recordar el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Luis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Vamos a dar comienzo con este análisis que os estoy comentando de por qué podría llegar a ser que Aston Martin vaya mejor. Estas son palabras de Roberto Meri, que ahora os lo vamos a comentar. Pero lo primero de todo con lo que surgía esta discusión era con el hecho de unas palabras por parte de Albert Fàbrega. Esto ya lo hizo en Singapur y puso la simulación de los equipos que se suponen que este fin de semana van a ir más rápido. Que esto no es complicado hacer, es sobre el papel los equipos que mejor han rendido en un trazado del estilo de Suzuka. Y esto es más o menos lo que os hemos estado comentando este fin de semana, durante toda esta semana, para este fin de semana. Por supuesto, Red Bull World va a ser el equipo más rápido. Ya os hemos dicho que es un circuito muy afín a Red Bull Este. Luego sale Ferrari como segundo lugar, porque Ferrari ha demostrado ser rápido también en curvas de alta velocidad, seguido por McLaren, que también ha salido muy beneficiado en esos circuitos de curvas de alta velocidad, y después Mercedes. En quinto lugar estaría Aston Martin, luego el equipo Alpine, luego estaría Haas, lo hicieron muy bien en Singapur, Williams, Alfa Romeo y Alfa Tauri. Estas son las simulaciones. También os digo que aún así, también estas simulaciones ponían a Red Bull como el equipo más rápido en Singapur, y para que os hagáis una idea, no ponían a Ferrari al segundo, sino que ponían a McLaren. Ponían a Ferrari en el tercer lugar. Quiero decir que, bueno, que estas simulaciones son, como digo, simulaciones. Pero después de todo esto, a lo que queremos ir a hablar con esta análisis que queremos hacer, son a las palabras de respuesta que le dio a Albert Fabrega Roberto Meri. Lo que dijo es, sobre el papel, Aston debería de ir mejor. Lo único que hace bastante calor y no será el típico Suzuka que estamos acostumbrados. Creo que Ferrari le costará más ser el segundo coche. Esta era la respuesta que decía Roberto Meri. Quizá algunos no sabéis quién es. Bueno, por si acaso no sabéis quién es, Roberto Meri es un piloto español, un piloto que fue campeón de las Fórmulas 3 Euroseries en la temporada 2011, tercero en la Fórmula Renault 3.0 en 2014, ha corrido en la Fórmula 1, corrió en 2014, corrió en 2015, y también ha competido en otras categorías como la Fórmula 2 hace no mucho, la pasada temporada, si no recuerdo mal, fue aquel Gran Premio de Austria donde corrió en la Fórmula 2, ha corrido en Fórmula E, campeonatos de resistencia. Quiero decir, es una persona que sabe bien lo que son los monoplazas y puede tener un valor mayor, incluso esas palabras que decía Roberto Meri. ¿Por qué dice Roberto Meri que este fin de semana en Suzuka puede ser un circuito que veamos más factiblemente a Aston Martin competir? Pues sobre todo, la pregunta se la hacía este usuario de Twitter, Edu de Costilla, que le ponía lo de Aston, ¿por qué? No se supone que las curvas rápidas le va mal y que, por tanto, el primer sector los aniquilará, eso lo hemos estado comentando, ahora os lo vamos a estar comentando, pero dice, en Zambor no los vi tan mal, tienen varias rápidas y su degradación en carrera puede ser buena. Esto es lo que pone Roberto Meri. Recordamos, esto es la opinión también que tiene Roberto, quizá puede llegar a estar errado, pero lo que os queremos comentar es este análisis. ¿Por qué puede llegar a ser que Aston Martin vaya mejor en Japón comparándolo con el circuito en Zambor, que fue el último podio que él consiguió Fernando Alonso? Pues bueno, tenemos estos gráficos de los circuitos por parte, estos de Mercedes, y esto lo recalco porque alguna vez os he traído este gráfico para enseñaros lo que se puede llegar a suponer que es este circuito en cuanto a velocidades, cómo son cada curva, y algunos me habéis dicho, ¿esto es de Mercedes? Sí, esto es de Mercedes, pero estos son datos de simulación por más o menos a qué velocidad se va a pasar en esas curvas. No son 100% exactos, pero lo traigo, que lo proporciona Mercedes a los medios porque me parece muy útil y no hay otro equipo que lo haga de esta forma. Entonces, este es el circuito de Suzuka, para que lo veáis, le echéis un ojo, vamos a volver y deciros en qué zonas se puede llegar a aparecer y este es el circuito de Zambor. Sabemos, último circuito donde Fernando Alonso logró el podio y donde tuvo un muy buen rendimiento, no solo en la carrera, que ya sabemos que consiguió ese segundo puesto, hubiera sido tercero de no ser por el error de Checo, consiguió ese segundo puesto, consiguió la vuelta rápida a final de carrera y tuvo un ritmo muy bueno. Por supuesto, llegó a ese segundo lugar gracias también a todo el caos de las lluvias, pero el ritmo de carrera en seco fue muy bueno, superior a los Mercedes y a los McLaren. Consiguió la vuelta rápida. Entonces, os vamos a explicar en qué zonas podría llegar a ser que en Suzuka vaya bien. ¿Y cómo os lo vamos a explicar? Os vamos a explicar en qué zonas de este circuito Alonso fue bien. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues hemos tenido que regresar al circuito de Zambor y os vamos a traer sesión por sesión los sectores y qué tiempos hacía Fernando Alonso. Entonces, los sectores fueron los siguientes en este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos. Primer FP1, Libres 1. Estos son los sectores de Fernando Alonso. Le vemos aquí quedar cuarto, quedar quinto en el sector 2 y quedar tercero en el sector 3. Perdonad que me he equivocado de botón. Entonces, ¿cuánta fue la diferencia? En el sector 1 tuvo una diferencia de 0,223 milésimas, es decir, algo más de una décima. En el sector 2 tuvo 253 milésimas con respecto a Checo, es decir, dos décimas, algo más de dos décimas y media y una décima más que lo que perdía en el primer sector. Y en el tercero únicamente perdió 62 milésimas. Aquí vemos que su tercer sector es el sector que parece que mejor va, ¿no? Esto es Libres 1. Libres 2, estos fueron los tiempos, estos fueron los sectores y vemos a un Alonso quedar noveno en el primero, décimo tercero en el segundo y décimo en el tercero. ¿Cuánta es la diferencia en cada sector? Pese a quedar noveno en el primer sector, el mejor sector que hizo Alonso en cuanto a la diferencia contra sus rivales fue el tercer sector. La diferencia en el segundo fue de dos décimas y media, 257 milésimas para ser exactos en comparación con el tiempo de Norris. En el tercero, 380 milésimas, 100 milésimas más que en el sector 1, tres décimas, casi cuatro décimas de diferencia frente al tiempo de Verstappen en ese sector. Y en el tercer sector, únicamente llega a una décima de diferencia con, en esta ocasión, el tiempo de Leclerc. Vemos que nuevamente, sobre todo donde se destaca es el tercer sector. Y en los cuartos entrenamientos libres que fueron en Mojado, recordemos, estos fueron sus tiempos. Con una diferencia en el sector 1 de 426 milésimas, o cuatro décimas, algo más de cuatro décimas. En el segundo sector de 535 milésimas, es decir, cinco medio segundo, básicamente. Ahora, todo esto lo vamos a poner en pantalla. No os preocupéis, justo exactamente por si os estáis liando con tanto número. Y ahora os vamos a hacer también la media. Y en el tercero, baja hasta las 357. Es decir, una décima más rápido que el primer sector. Y hasta ahora, en estos libres, hemos visto, sobre todo, que donde destaca es en el tercer sector. Y luego el primero. El segundo sector es el peor del Aston Martin. Una media de únicamente los tiempos de los libres sería la siguiente. Y es que en el primer sector perdía dos décimas, 268 milésimas. En el segundo, tres décimas, 389. Y en el primero, una décima, 177 milésimas. Ahora os vamos a poner los tiempos totales. No os preocupéis. Pero esto ha sido únicamente libres. Quizá queréis momento de verdad. Os vamos a poner tanto clasificación como carrera. Así que es verdad que la carrera es un condicionante bastante difícil. Y os lo vamos a comentar. Pero no lo vamos a incluir para la media de todas las sesiones. Pero los tiempos en clasificación, donde sabemos que Alonso quedó quinto, son los siguientes. Y en el primer sector perdía tres décimas en comparación con Norrit. 348 milésimas, para ser exactos. En el segundo sector, 490 milésimas. Casi medio segundo. Y en el primero, 143. Es decir, un poco más de una décima. Volvemos a ver que el tercer sector es el mejor sector de Alonso. Y el primero es el segundo mejor. El segundo sector sigue siendo el peor de Fernando. Curiosamente, los tiempos en carrera, y por esto os digo que, como hay muchos condicionantes en carrera, entre qué sector quizá hace mejor un equipo con unos neumáticos más usados, el equipo que a lo mejor en tal sector haya usado más energía en esa vuelta para conseguir este sector que fuese mejor. Como hay muchos condicionantes, os lo vamos a contar, pero no lo vamos a incluir en la media. Pero, en la carrera, el primer sector fue el mejor de Alonso, consiguiendo estar una décima por delante de Hamilton, que fue el segundo que hizo mejor sector en el primero. En el segundo perdía cinco décimas, 520 milésimas. Es decir, volvemos a ver que es el peor. Y en el tercero perdía, frente a Gasly, que fue quien hizo mejor tercer sector en toda la carrera, perdía una décima, 154 milésimas exactamente. Aún así, os repito, esto, como digo, son carrera y no lo vamos a coger con pinzas. Exactamente, la media con la clasificación incluida, es decir, la media entre los libres y la clasificación, es la siguiente, y en el sector uno perdía 288 milésimas, dos décimas, casi tres. En el segundo sector perdía 414 milésimas, cuatro décimas. Y en el tercer sector únicamente perdía 168 milésimas, es decir, algo más de una décima. Estos son los tiempos completos. Esta es la tabla de tiempos con esas medias, con la carrera, el tiempo que ha perdido, el tiempo que quizá ha ganado, como os decimos, primer sector durante la carrera, y las medias, tanto únicamente de los entrenamientos libres como únicamente de la clasificación. Os lo dejo un rato por si queréis echarle un ojo, son los tiempos que os hemos estado comentando. Es decir, lo que sacamos de conclusión es que el tercer sector era el mejor de Alonso, sobre todo lo vamos a tomar en estas medias de clasificación, ¿no? Por supuesto, estos tiempos están exactos, quiero decir, estos quizá he fallado en algún número, mis matemáticas, pero bueno, no creo que si hay algún fallo será de una, dos milésimas, como muchísimo, no me he equivocado en más. Entonces esas son las medias que hay, sobre todo nos fijamos en esta media de clasificación, que sacamos de conclusión que el mejor sector de Alonso es el tercero, el segundo es el primer sector, y el segundo sector es donde más tiempo llegaba a perder. Esa es la conclusión que podemos llegar a sacar de lo que fue aquel gran premio en Zambor. Es decir, el mejor sector es el tercero, el primero es el segundo, y el segundo es el último sector, ¿no? Ya habiéndoos visto todos los tiempos, como os digo, vamos a volver a Japón, lo vamos a estudiar y lo vamos a comparar con el circuito de Suzuka. Con el circuito de Zambor, quiero decir, primera curva sobre el papel matadora ya para Aston Martin, se pasa a 280 kilómetros por hora, eso ya es matador, no es curva de velocidad media, es curva de velocidad altísima. La segunda curva, aquí por lo menos ya entras frenando casi, no frenando, pero levantando el pie, y en la segunda curva se pasa a 130 por hora, a segunda marcha, es decir, aquí sí que hayas frenado bastante, pero las enlazadas del primer sector son matadoras. Y encima, bueno, lo vamos a comparar con Zambor y deciros que realmente en Zambor hay no este tipo de enlazadas y no tantas a la vez, pero hay un momento de cierta enlazada que incluye en el momento donde Alonso fue mejor. Pero bueno, 220 kilómetros por hora en sexta marcha, aquí frena un poco, es levantar el pie, 195 kilómetros por hora a quinta, 190 a quinta, 165 a cuarta, 205 a quinta, esas son las enlazadas que tenemos en Suzuka, que ya os digo, sobre el papel serían matadoras para el equipo Aston Martin. En séptima marcha, ya aquí en la séptima curva, quinta marcha, ya esto es a fondo, octava curva, 250, séptima marcha, se levanta un poco el pie y no hace falta más, aquí sí que se frena y son 105 kilómetros por hora segunda marcha. Para que os hagáis una idea, las curvas de segunda marcha no son malas, son buenas para Aston Martin. Las curvas de tercera ya empieza a flaquear un poco y a partir de cuarta, quinta, sexta, eso ya es donde más ha flaqueado. Entonces, podemos sacar de conclusión que la segunda curva no va a ser mala, la novena curva tampoco, la décima sí, porque al final, pero bueno, esto sí no deja de ser una recta y es una recta bastante corta. Si no tenemos problemas de tracción en el Aston Martin, de aquí salemos bien y llegamos a la undécima curva, donde se hace a 60 kilómetros por hora segunda marcha. Esta tiene que ser la mejor curva de todo Aston Martin en todo el fin de semana. Zona de tracción, salimos muy rápido, 249 kilómetros por hora a sexta marcha, quinta marcha a 195 kilómetros por hora, aquí únicamente en la curva 13 se levanta un poco y se sigue levantando un poco hasta la curva 14, 140 tercera marcha y todo a fondo, todo esto a fondo, la mítica 130R, donde además también tiene la zona de detección de DRS, para llegar a la curva 16, la última chicane, 80 kilómetros por hora segunda marcha, aquí debería de ir bien el equipo Aston Martin, y 180 kilómetros por hora cuarta marcha en aceleración en la curva 18. Vale, ya os hemos visto que realmente hay pocas curvas buenas del equipo Aston Martin, lo siento mucho por la chapa, pero tenemos por supuesto que analizarlo de esta forma. Mejores curvas, la 11 por supuesto, tiene que ser esa mejor curva de Aston Martin, la curva 16 además en salida para esta recta que es muy corta, le va a venir bien porque ahí debería de ir también bien el Aston Martin, la segunda curva podríamos llegar a decir también que es buena y la novena no debería tampoco de ser mala. Lo único punto débil de la segunda curva es que no hay zona de frenada y tracción, sino que es siguiente, entonces eso se le ha dado relativamente mal al equipo Aston Martin a lo largo del año. Pero con el paquete de mejoras de Zambor ya os hemos explicado que el tercer sector es el mejor que tiene Aston Martin y el primero no fue malo, el segundo sector sí que lo fue. Entonces, si contamos con eso, primera curva es similar a la curva 2, que hemos contado del equipo del circuito de Suzuka, porque además no hay zona de frenada fuerte, pero aquí va bastante bien el Aston Martin, es similar a esta curva, podríamos llegar a decir. Luego, si volvemos ya, curva, segunda curva, tercera, donde se frena bastante, aunque no lo parezca, pero nuevamente tercera marcha, es decir, esta tercera curva, sin contar que no tiene peralte, se me hace muy similar a esta novena, podríamos llegar a decir que es algo similar. Luego, esta parte de aquí, que sigue siendo el primer sector, y yo recuerdo verlo en muchas ocasiones hasta en morado, en los mini sectores, en aquel fin de semana, en Zambor, son curvas de bastante alta velocidad, y me recuerdan bastante a las enlazadas de Japón, lo único que tienen menor ángulo de giro, ya lo vemos, aquí sí que tiene mayor ángulo, en estas cosas es menor ángulo de giro, pero bueno, es más o menos eso. Luego ya entramos a ese segundo sector, que si os fijáis, todos son curvas de alta velocidad, menos esta curva, novena curva, pero son bastante curvas de alta velocidad, que podríamos llegar a decir igualmente que son estas, o sobre todo, que es curva 12, 13, 14 y la 15. Podríamos llegar a decir que este es el peor sector que va a tener el equipo Aston Martin, aunque la 15 ya se incluye en el tercer sector, pero este va a ser, pese a esta undécima curva, el peor sector, quizá hasta la curva 12, más o menos, hasta contando por aquí, va a estar más o menos bien el equipo Aston Martin, pero luego ya a partir de por aquí, más o menos, va a empezar a perder muchísimo tiempo contra sus rivales. Y llegamos al tercer sector, que era el mejor de la Aston Martin, y si os fijáis, realmente son casi todo curvas de baja velocidad, como es la chicane de la 11 y 12. Me recuerda en parte bastante a esta chicane, sobre todo la curva 16 y 17. Por cierto, la 17 me la he comido antes, pero es 130 a tercera marcha, es decir, la curva 16 y luego la salida, se le va a dar bastante bien, y al final aquí es lo que os comento, es bastante similar a justo salir por aquí, que iba bastante bien el equipo Aston Martin, llegando a la curva 13, 180 km por hora, cuarta marcha, bastante similar, por no decir exactamente igual, justo a las velocidades que la decimoctava curva del circuito, y luego ya afrontaba la parte final de la vuelta, donde como digo, tampoco perdía tiempo aquí, no lo debería de perder aquí, y esto sobre todo para la carrera, le vendrá bastante bien. Bien, os hemos hecho este análisis bastante extenso, se me ha ido más de lo que yo incluso suponía, vamos a aligerar un poco para lo que queda del vídeo, pero este es el análisis, esta es la comparativa, esa es la opinión de Roberto Meri, os hemos explicado lo que es el circuito de Suzuka, y zonas donde no debería de ir mal, segundo sector debería de ser matador, pero hay curvas donde parece sobre el papel que Aston Martin va a ir mal, pero si lo comparamos con Zambor, no tanto, repito, lo siento muchísimo por haberlo dicho tan largo, pero queríamos explicarlo bien, estoy diciendo con esto que Aston Martin vaya a estar en la pelea, en absoluto, estoy diciendo que quizá puede llegar a ir mejor de lo que pensamos, puede llegar a ser, los coches han cambiado bastante, ya lo sabemos, y hemos comprobado, a base de un golpe enorme, que Singapur, que era un circuito que, a principio de temporada, desde luego si lo ponen en la segunda carrera, Aston Martin iba a rendir bien, no lo ha acabado haciendo, así que veremos más adelante qué es lo que ocurre este fin de semana, repito, lo siento muchísimo por lo largo que se ha hecho, porque nos quedan varias noticias, y vamos a comentar acerca del propio Fernando Alonso, ya con esto cerramos el día de hoy por parte del equipo Aston Martin, y lo que tenemos que hablar sobre Fernando Alonso, las palabras que ha dado, son al respecto sobre su mayor temor, lo ha desvelado, sabemos que este fin de semana está teniendo Alonso una temática bastante de samurai, que es uno de los motes que siempre ha tenido, con un casco que os lo tenemos que volver a poner, lo hemos puesto en el primero de los vídeos, pero es que es precioso, es que me encanta, han salido muchos cascos, y alguno ha dicho, tiene bastante inspiración en el de Alonso, sinceramente, vamos a ver, el de Alonso es blanco, con esta parte roja que hace honor a la bandera japonesa, y luego estos tonos samurai, que luego la cosa es, sobre todo esto lo he visto en comparación con el de Okon, que ha sacado uno, que es que también es blanco, con esta parte roja, pero en la parte superior del monoplaza, del casco, que al final es por la bandera de Japón, como os digo, pero es que el de Alonso me encanta, os estoy poniendo todas estas ángulos que tenemos del casco de Fernando Alonso, pero bueno, en esta ocasión, pues ha sacado varios vídeos promocionales sobre esto, y Alonso ha desvelado cuál es su mayor temor, y sobre todo, el mayor temor que Fernando Alonso destaca que tiene, es el del fracaso al éxito, ese es el que comenta Alonso, que es su mayor temor, comenta que en la vida, el 99% de las veces vas a fracasar, y hay un 1% en el que puedes llegar a triunfar, que para él ese es suficiente, pero tiene miedo a no conseguir ese 1%, y sigue trabajando día y noche, para conseguir no fracasar, y sobre todo, en esto se añade, no lo ha comentado ahora, pero sí, que lo he dicho en muchas ocasiones, ya no fracasar, sino decepcionar, las expectativas que hay puestas sobre él. Eso es lo que ha comentado Fernando Alonso, sus palabras han sido las siguientes, en este vídeo promocional, que son palabras bastante de este estilo de samurái y demás, y lo que dice es, mi mayor temor es no hacerlo bien, no rendir y no ganar, la vida trata más del fracaso que el éxito, el 99% de las veces fracasas, pero por una vez que tengas éxito, toda la espera y el trabajo habrá merecido la pena, cada carrera que comienzo, aunque no seamos lo suficientemente fuertes para luchar la victoria, hay un 1% de mí que cuando cierro la visera y se apaga el semáforo, continúa la esperanza de que es el día que voy a ganar, que además de esta forma vemos que pese a la edad que tiene, pese a los años que lleva en Fórmula 1, pese a todo esto, sigue teniendo esa mentalidad de ganar. Y bueno, había comentado que era lo último del equipo Aston Martin, pero ahora sí, es la última noticia que tenemos por parte de Aston Martin, y ya cerramos este capítulo del equipo de Silverstone, Mike Crack ha hablado del actual momento del equipo Aston Martin, y sobre todo lo que ha destacado es que esto era algo que podían ellos mismos prever, y recuerda que es algo que sí que dijo a principio de temporada, y aquí, pese a que en el canal hayamos contado que hay muchas cosas que creo que Crack ha hecho mal, vendiendo falsas ilusiones porque nos la ha hecho a todos, creo que aquí sí que lleva razón, porque esto sí que es algo que comentaron tanto Alonso, como el propio team principal de Aston Martin a principio de temporada, diciendo que este era un año de aprendizaje, era un año de transición a 2024, y aprender al final han acabado aprendiendo a base de golpes, y a darse cuenta de que no tienen una infraestructura tan grande como sobre todo Ferrari, Mercedes y Red Bull, eso es exactamente lo que ahora recuerda Mike Crack, y lo que comenta que es en lo que están trabajando, recordemos que este año han terminado dos campus, de los tres que estaba realizando Aston Martin en esa fábrica nueva, que es la más innovadora, la mejor fábrica que va a haber en la Fórmula 1, que concluye con el nuevo túnel de viento que acabará el próximo año, cuando esté todo eso finalizado, no habrá excusas por lo menos en esa infraestructura, pero recordemos que ese túnel de viento finaliza en 2024, ya han comentado, lo ha comentado Dan Falux, que va a tener sobre todo influencia finales de 2024, coche de 2025, pero que en ese sentido tienen una infraestructura peor, y eso es así, y eso sí que os lo hemos comentado en el canal, que al final, por ejemplo, sobre todo el hecho de no tener túnel de viento propio, hace que tengan que desplazarse hasta Brackley, porque usan el túnel de viento de Mercedes, pero ya no tienes tanta rapidez, no es como tener un propio túnel de viento, que lo único que tienes que desplazar las piezas, es al edificio de enfrente, sino que tienes que envasarlas, meterlas en un contenedor, llevarlas en camión hasta Brackley, probarlas, volverlas a empaquetar, volverlas a traer a Silverstone, aunque parezca que no, es más complejo, y no tienes el mismo ritmo que los demás, no me parece excusa, porque por ejemplo, McLaren ha concluido este año, esta misma temporada, su túnel de viento, entonces no tienen ese mismo nivel, pero sí que es algo que nos habían comentado, y esto hay que darle la razón. Como digo, concluimos por parte del equipo Aston Martin, pasamos al piloto mexicano Sergio Pérez, que Checo ya ha hablado acerca de sus expectativas, para este fin de semana en Japón, un circuito que os hemos comentado, que esperamos que Red Bull vuelva a estar en la posición natural, es decir, dominando, esa es la expectativa que hay, veremos si se cumple, veremos si no han sido afectados, por las nuevas directrices, en contra de la flexibilidad, pero lo que comenta Checo, que ya habló después de Singapur, que él pensaba que el bajo rendimiento allí, únicamente fue por circuito, al cual nos habían adaptado también, lo que comenta Checo, es que necesita volver a la victoria, lleva mucho tiempo sin ganar, exactamente desde la cuarta cita del calendario, en Azerbaiyán, y que necesita regresar a ese primer puesto, porque además con el coche que cuenta, sabemos que puede llegar a conseguirlo, y así mismo lo ha dicho él, diciendo textualmente, necesito volver a la victoria, y espero que esto ocurra en Japón, no es un circuito que se le haya dado mal a Checo, en el pasado, tampoco es un circuito que se le haya dado extremadamente bien, así que veremos qué es lo que consigue hacer el mexicano, este fin de semana, en el país nipón, pero sus palabras son las siguientes, dice, ese puede ser el objetivo para nosotros, el de regresar a la victoria, esto lo ha dicho después de las palabras que ya os he leído, que continúe diciendo, dice, tengo confianza y lo espero con ansia, ese triunfo, con suerte los problemas que tuvimos en Singapur, no nos deberían de seguir afectando, la bomba del día ha ocurrido en McLaren, y es que ha anunciado a McLaren que renueva a Oscar Piastri, sabemos que el australiano, después de todo lo que ocurrió con el equipo alpín, y con McLaren la pasada temporada, únicamente tuvo un contrato de un año, al final era un piloto rookie, era lógico que McLaren, por lo menos le firmase por año, con posibilidades de firmarle a más tiempo en el futuro, y efectivamente se han asegurado el futuro del equipo, con una de las mejores duplas de piloto, y más talentosas, porque a Piastri lo han renovado, después de sus buenas actuaciones este año, hasta 2026, con esto se aseguran ese futuro, hasta como mínimo 2025, que es cuando Norris también tiene contrato, tanto 2024 como 2025, veremos esta dupla de pilotos, y creo que es más que merecido la renovación que ha tenido Oscar, es un piloto rookie, y lo está haciendo espectacular, llegó a ganar a Lambton en la clasificación de Italia, en carrera generalmente ha quedado por detrás, y ya os hemos comentado que el único defecto que le ponemos a Piastri, es el hecho de esa gestión de neumáticos, esto ha habido alguna carrera que se ha visto bastante más perjudicado, como lo fue por ejemplo Hungría, que acabó a bastante distancia de Norris al final, por esa gestión de neumáticos, pero en general lo ha hecho de una forma espectacular este año, para ser su piloto rookie, había unas expectativas muy altas en Piastri, porque venía de ganar la Fórmula 2 en 2021, porque lo hizo de una manera aplastante, y se veía venir que podía estar en el grupo de jóvenes pilotos, que van a liderar la Fórmula 1, entre los que se incluye Leclerc, Norris, Russell, y por supuesto salvando las distancias Verstappen, pero por supuesto había que comprobarlo, eso os lo contamos muchas veces en el canal, y se ha demostrado, Piastri está rindiendo genial, me parece más que merecido, las palabras de Piastri comenta que además está en el lugar correcto para conseguir los triunfos, que él quiere triunfar en Fórmula 1, y cree que un walking es el lugar indicado para conseguir hacerlo, además hemos visto la gran mejoría que han dado este año, o sea que es decir que sí que lleva razón en ese sentido, y ha hablado de la importancia de la estabilidad, además ha aprovechado el momento para lanzar un dardo, a Alpine, bueno, esto es lo que ha llegado a comentar, hablando acerca de que tiene cierta libertad, que no ha tenido estrés en este anuncio de contrato, ya sabemos todo lo que ocurrió en el año pasado con este contrato, con el tema de Alpine y demás, que además le ha respondido a Alpine, ha aprovechado para responderle, pero bueno, esto es lo que ha sido, por parte del equipo se han mostrado encantados también con su rendimiento, tanto Zach como Andrea Estela han estado hablando, y hablando maravilla sobre el piloto australiano, creo que es la mejor decisión que podían tomar, es la decisión lógica, no había ninguna duda que lo iban a hacer, y efectivamente se anuncia esta renovación. Tenemos que contaros también que ya se ha visto qué es lo que está haciendo Sebastián Betel este fin de semana, recordamos que cuando estuvo en Nürburgring, confirmó que iba a estar en Suzuka, confirmó que era para algo que tenía que hacer con la Fórmula 1, pero que no era regresar, no era que fuese a correr este fin de semana, y que no podía contar el qué, ya os contamos que era para poner unas colmenas de abejas en un sitio determinado, 11 colmenas de abejas exactamente ha puesto en el circuito, y ya están puestas, se han podido ver en esta curva 2, estas son las colmenas de abeja que ha puesto Sebastián Betel en este circuito de Suzuka, que sabemos que era su favorito, el año pasado comentó que si algún equipo le hiciera un contrato de un único año, de una única carrera, para únicamente correr en Suzuka, él lo firmaba con los ojos cerrados. Quiero hablar con esto, que por supuesto lo que digo es ese circuito favorito, y esto es lo que ha plantado estas colmenas de abeja, además que el piano de la curva 2 va a estar pintado de esta forma, amarillo y negro, color típico de esas colmenas de abeja. Así que bueno, esa es la noticia únicamente por Sebastián Betel, eso es lo que tenía que hacer, y ya lo podemos ver incluso hecho en el paddock, y lo último que os tenemos que comentar, hubiéramos ido más lento con esta parte final, pero como el análisis nos ha salido tan largo, tenemos que acelerar, lo último que tenemos que comentar es al respecto sobre Liam Lawson, y es al respecto sobre el entusiasmo que ha mostrado, con respecto a este fin de semana en Japón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, sabemos que Liam Lawson en este fin de semana en Suzuka, ya ha corrido, ya ha corrido en el circuito Suzuka, en la super fórmula japonesa, ya os hemos contado que está compitiendo en esa categoría, en la cual puede correr en Fórmula 1, hasta finales de octubre, justo coincidiendo con el Gran Premio de México, porque en el Gran Premio de México le coincide la última cita del calendario, en la super fórmula japonesa, la última carrera que se va a hacer en Suzuka, pero la primera también se hizo, es decir, tiene ya cierta experiencia en este circuito, sabe cómo es, no es un circuito al cual llega ciegas, como sí que han sido tanto Zambor, como Italia, como este último fin de semana en Singapur, pero en este último fin de semana en Singapur, consiguió el mejor resultado de Alfa Tauri, en toda la temporada, acabando en noveno lugar, metiéndose el mismo en Q3, entonces después de todo esto viene con una emoción muy grande, además conociendo el circuito, eso mismo es lo que ha estado comentando Liam Lawson, hablando acerca de que ya ha corrido varias veces aquí, que es distinto por supuesto la super fórmula japonesa a esto, pero que los coches de la super fórmula japonesa son bastante ligeros, entonces es un flow, por así decirlo, bastante diferente, pero que es un circuito que le gustó, es un circuito que se le dio bien, es un circuito bastante histórico, es lo que comenta, y que tiene muchas ganas de correr este fin de semana, ¿se juega bastante el futuro Lawson? Bueno, quizá ya está decidido, porque os hemos contado en el canal, que parece ser que su noda va a renovar, y eso sí que lo siguiente que os vamos a contar, ya lo sabíamos, que Ricciardo tiene todas las papeletas para continuar el año que viene, pero claro, lo de Ricciardo estaba bastante claro, el problema está en que su noda también renueva, si renueva, Lawson se queda sin hueco, entonces quizá no se juega tanto, porque quizá ya está definido, pero por supuesto si lo hace bien, va a dejar bastante en evidencia quizá al Fatahuri, y si vuelve a superar a su noda, que además es su gran premio de casa, yo creo que dejará bastante en evidencia, que han tomado una mala decisión en el equipo Red Bull, yo ya lo dije en el día de ayer, cuando tratamos la noticia de que su noda era muy posible que ya estuviera firmado, y creo que es Yuki quien no debería de continuar, porque sí que superó por bastante a Nick Debris, y parecía que desde luego es que había dado un salto de calidad, en lo que habíamos visto a los dos años anteriores, bastante notable, el problema es que han llegado dos pilotos que inmediatamente le han igualado, como ha sido Ricciardo y como ha sido Lawson, Daniel en las dos carreras que disputó, Lawson en las tres carreras que ha corrido, y sabemos que Ricciardo venía de unos años que no había rendido muy allá, y Lawson ni siquiera había corrido en Fórmula 1, así que habiéndoos dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas bastante interesantes, y estaré encantado de recibir vuestra opinión al respecto, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscríbete, porque apoyarás muchísimo, y si quieres apoyar de una forma un poco mayor, te recuerdo que tienes activa la opción de miembros, pero a mí con que lo veas el vídeo y le des like, me ayudas muchísimo, y como te digo, eso ha sido todo por esta ocasión, nos vemos mañana con más noticias al respecto sobre la Fórmula 1.